Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a estar jugando un juego que se llama Operation Operation, el abismo de la operación, algo así Y dice Legado del nuevo Tokio La legacia dice ¿Ya vamos a darle? Dice, este juego es un trabajo de ficción Y comenzamos No sé si vaya a dar Mucho lag con la grabadora de pantalla Pero bueno, es la exclusiva que trae la Xiaomi Y yo digo que no Porque no ocupa tantos gráficos, creo Vamos a darle el nuevo juego El juego está en inglés Ostimosamente Hay otros juegos que están en español Pero Las rooms no las encuentro Es que las instalo en BKP Y la mayoría de las BKP están Son europeas o algo así Ahí dice que si me quiero conectar a internet Y digo que no Dice, para querer ayuda presiona el botón Start Y cosas así Hay, no sé completamente Inglés, así que Dice, apagado la distancia Apagar la distancia Es que dos es apagar Pero no, no es precisamente eso Tú escuchas un sonido Creo que las gotas del agua, ¿no? Y dice que mueves tu cabeza Y lentamente miras a tu alrededor Y tú no ves nada Pero Bueno, gloomy No sé qué es Pero creo que está oscuro Algo así Dice Donde Podría estar Algo así Dice Las escuelas terminaron Como siempre Dewey No sé Y En el camino de regreso a casa Tus memorias abruptamente Se cortan Desde ahí creo ¿Por qué tú estás aquí? Uy Pasé esa palabra Ni modo Como tú lo haces Tú te sientes Weep 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 Squishy Ojet Dice Tú miras abajo Y Algo te toca Algo así Algo severamente humano Tú sientes Te sientes firme Al toque Algo así Dice Cuerpos de un hombre Y una mujer Lae Como Creo que Tirados Reposados Creo Sweet Dice Y en ese momento Grueson No sé Qué es Grueson Pero dice Algo sobre Bonito Dice Cuando tú Mieres arriba Tú puedes ver Bueno Un joven Un hombre joven Con Una apariencia Fuera del lugar Dice Hey Tú Dice Hey No me mires Algo así como No Que está en shock O algo así Pero que no lo mires Pero que no lo mires así Que 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 deje de estar De pendejo pues Dice Yo no soy tu enemigo Dice Yo soy un Eli Eli ¿Qué es esa? Dice Básicamente tú fuiste Ractado Y estoy aquí Para rescatarte Dice Tú te miras Confuso No puedo decir I blame you Algo así Dice Bueno Dice Pero aquí Bueno Este no es un No es el tiempo Para dar explicaciones Tus captores Regresarán No lo sé Uy Y tus Tus ojos Se ajustan A la oscuridad Porque no ves Que cuando está oscuro Pues tus ojos No están adaptados Y pues tienes Que por un tiempo Hasta que se adaptan Dice Tú puedes hacer Chaps Chaps Bueno En el caso Que ve monstruos Dice Bueno Ahora Tú Tú crees Que yo soy Un Eli Que yo soy Su Eli Eli ¿Qué verga es Eli? Vamos a decir Que yes Entonces Vamos a ser rápido Dice Vamos a salir De aquí Aquí Si un código RISE Dice Nosotros No podemos No tenemos Un chance Algo así Dice El poder Duerme Dentro De ti No debería No debería Ser What the fuck Si tú Si tú Lo entiendes Entonces vete Ahora Y empieza A correr Que se escuchan Disparos Detrás De él Si Ok Y podemos Caminar De frente De frente De frente De frente Izquierda De frente Izquierda Así Así Y así Aquí tenemos Que elegir Dos Oh Un gigante Monstruo Aparecido Dice Dice Por qué Estás Esperando Algo así Nosotros No tenemos Tiempo Que perder Dice Nani Dice Podría Ser Es Voltrus Ellos Ellos Vienen Los chicos Están De regreso Algo así Lo Verguearon Envía Algo así Que le llegó Un poder Algo así Que lo Madrearon Dice Mierda Dice Que su poder Es otra Escala Esta es otra Mamada Dice Dice Nosotros Ambos Moriremos Dice Rápido Hay que salir De aquí Dice Tenemos Que algo Que lo va a distraer No sé si lo vaya a distraer Creo que vamos a darle Que no Creo que él lo va a distraer Y nosotros vamos a escapar Pero vamos a darle Que no Dice Buen trabajo Peleando de regreso Dice Tú eres un buen Candidato El candidato Ideal Mira Sexy mujer Esa Tú escuchas La voz De una joven Chica Quien es ahora Se va a enfrentar Contra el monstruo Que es esto Es mucho más grande De lo que había Pensado Pero dice No es mucho Para mí Pero no es Para mí Un enemigo No es un gran Enemigo Para mí Colorize Colorize No sé qué es Con un poder O que sí Pétalos De luces Emergen Cubriendo A la joven Mujer Cubriendo El cuerpo De la joven Mujer Dice Los pétalos Comienzan A formar Algo Una armadura Brillante Algo así Dice Quédense Atrás Y no se vean Involucrados Dice No puedo Yo A que Si 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 Quedan heridos Pues no pueden Rescatarlos Dice Estoy lista Algo así Tengo el poder De este héroe Dentro de mí Vamos a darle Todo Dice Sin Geis Station What the fuck La Juego de la mujer Toward The monster Bueno Ataca al monstruo Pues Y se Es lo que esperaba La variante De tow Que no se que es El caso Que es un poco fuerte Dice Que estas Fuera del tiempo Algo así Dice El monstruo Esta cargando Esta Cargado A La mujer Otra vez Otra vez O no se Que ese Wey le iba A disparar Dice Pero ella Saltó En el aire Definitivamente Lo evadió El ataque Enemigo Dice Un buen chico Y quédate Ahí abajo Dice Ahora Toma Esto La joven Chica Enfrenta Al monstruo Atacándolo Fini Acabando Acabando Con El enorme Cuerpo De la criatura Misión cumplida Dice Dice Yo puedo Confirmar Puedo Confirmar Todo esto La búsqueda Variante Actividad Ha cesado Dice Te miras Un poco Uninjurit No se Que es eso Tu En la otra Mano Han Han No No es Han Si es mano La mujer Ofrece La mano Del hombre En El piso Y lentamente Lo tomas Haga así What the fuck Dice Dice Tú puedes Solo Hacer Mucho Sin Un Colorize Pero por favor No 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 te esfuerzas Haga así Dice Yo no te voy a deber Ninguna gratitud Dice Actualmente Yo debería Darte las gracias Por rescatar Al host A un host 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 No se Dice Oh si Oh no Lo omití Perdón Dice Que deberemos Seguir Dice Oh discúlpame No me he presentado Presentado Pues así Como Lo que se debe Pues Dice Yo soy Alice Mifun Capitana de La décima Escuadra Y Estoy seguro Que tú tienes Muchas preguntas Para Por Muchas preguntas Para mí Pero esto No es un buen Tiempo Para preguntarme Dice Dice Algo así Algo así Como caminar Algo así What the fuck Pero no sé Qué madres A lo mejor Un hechizo Y así Comienza El juego Operations La intro La intro Está chida Pensé que no Le iba a entender Mucho El inglés De aquí Pero Al principio Está un poco Confuso Pero sí Dice El abismo De la opresión El operación Abismo Nuevo Tokio Legacy ¿Y qué tal chicos? ¿Les está pareciendo Muy bien? ¿O no? Si quieren jugar El juego Pues ya Les estaré dejando Ahí Lensito Ya saben El celdito La ocarina Of time Ahí bajadito Es emulador Que apenas salió Globalmente Así que ¡Pesebito! Así que Disfruten Sus juegos Que están Disponibles Al máximo Chicos Que bonita Intro Este juego Parece gráfico Así que Yo lo voy a estar Ahí jugando Aunque Sea en inglés Me lo voy a echar Porque Se la entiende Se la entiende Muy bien Mira Qué bonito Tiene para hacer Varios screenshots Muy buenos La verdad Uy Uf Uf Re contra Uf Se puso la pantalla Y ya llegamos A la base Dice La academia Hinoa Dice 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 Que no hay clases En sesión Algo así Una misteriosa La misteriosa chica Entra a la academia Contigo En la torre Dice Ella camina abajo En corredor Y Ciertamente Algo así Revelando Un elevador Escondido Dice El elevador Desciende Into En la tierra Algo así Para sentir Como Por siempre Llega Algo así Caso que Ya subieron Un Cuartel General Un Cuartel Secreto Como Strange Extraño Facilita Como un Extraño Facilitado Por Una Casa academia Algo así Y Aparecen Los Chingones Dice Yo puedes ver Un hombre Wearing Algo así En Una Suite Impres What the Fuck Dice Que Esperando Con algunos Estudiantes Unos otros Estudiantes Y la chica Liz Mifun Dice Director Dice Que traje Al último Dice Dice Oh Excelente Trabajo Dice Que ve Otros Estudiantes Y ahí Está Dice Comenzando Los Miembros Dice Que son Los Estudiantes Registrados Miembros Que Tienen Registrados Y Ya Creo Que Podemos Ver La Registration Sobre Los Miembros Iniciados Los Carácteres Quienes Tienen Agregados A la Escuadra Puedes Balancearlos Y Recomendar Para Comenzar Tú Puedes Continuar El Juego Con Esta Escuadra O Puedes Crear Tu Propia Escuadra Así El Hombre Mira A Todos Así Hola Dice Miras Como Tu Mano WTF Bueno El Caso Que Dice Que Nos Ve A Salvo Dice Un Variante ¿De qué Verga Es Un Variante Dice Tú Sabes Todo Sobre Quién Soy Vamos A darle Que No Porque No Sé Dice Dice Que Es Kenichi Kansaki De Din De Hinowo Academy De Din ¿Cómo Ha Encargado? Dice Que Que Tiene Otra Identidad Que Es El Director De La Décima Escuadra Ahora Tú Sabes La Verdad Dice Dice Este Es La El Cuarteto La Cabecera Del Cuarteto Para El Escuadrón X La Décima Por Buenas Razones Que Estamos Aquí Dice ¿Cómo Determinaremos Esto? Dice Ginowo Academia Una Examen De Entrada La Examinación Incluida Un Asesoramiento Físico Algo Ciclo Que Mide El Potencial De Coder Ruiz No Se Que Es El Coder Ruiz Es El Poder Que Nosotros Usamos Para Defendernos De Los Enemigos Para Derrotar Los Enemigos Para Activar La Blue Goddess Nosotros Podemos Que Son Super Humanos Y Utilizan Varios Códigos Pueden Convertir Códigos De Meradata Meros Datos Meredatos Y Usar Estos En Armas Tangibles Como Un Héroe De La Justicia Peleando Contra Los Villanos Quienes Pones Estas Condiciones Aquellos Son Los Que Ponen Estas Condiciones Dice Heavy Machine Arma Pesada Dice Y Armadura Armas De Fuego Son Usuales Contra Los En Amigos Creo Los Variantes Dice La Policía Handpicked Pero No Tengo Las Habilidades Que La Policía No Tiene Habilidades Dice Combate Contra Los Casos Hazard Nosotros Necesitamos Chicos Y Habilidades Especiales Eso Es Lo Que Hace La Academia El Decimo Es Un Man Power Dice Muchos De Los Miembros Han Perdido Las Habilidades Esto Es El Pasado Algo Así Y Algunos Están Perdidos Yo No Estoy Segura Si Tus Chicos Pueden Pelear Dice Y Aparece Otro Chico Dice Capitán Lalis Ah Dice Un Chico Small Un Chico Pequeño Dice Emergido Dice Apareció Pues Dice Director Tú Mencionaste Los Casos Hazards Antes Pero Yo Pienso Que Tú Olvidaste Explicar Que Es Eso Algo Así Dice Que Nos Va A Explicar Dice Bueno Entonces Hola A Todos Mi Nombre Es Kaito Saeki Soy El Servidor Del Vice Capitán De Los Del Escuadrón X Y Yo Doy Soporte Al Capitán Alice Y Al Director Dice Que Pienso Que Son Suficientes Introducciones Kaito Y Dice Jajaja Sorry Dice El Ocurrido En La Ciudad En Copacés En Copacés No Sé Que Esa Situación Donde Las Porciones De La Ciudad Del Laberinto Sabe Si Nosotros Llamamos Avices Los Llamamos Avices Sabe Si Y Es Un Caso Donde La Gente Es Asaltada Por Variantes Variantes Son Los Malas Entonces El Caso Hazal Nunca Dice Antes Algunos Años Antes Nunca Ocurrió Dice Antes Solo Fueron Unos Años Después Algo Así Pero Recientemente Nosotros Hicimos Mucho Daño Algo Así Recibió Mucho Daño Porque El Gobierno Estableció Un Poder Una Policía Especial Una Fuerza Especial De Policías Conocidas Como La XPD Dice ¿Tú sabes Sobre La XPD Correcto? Dice Vamos a darle Que Porque Ni siquiera Sé Que Es Eso Dice Yo entiendo Esto Mucha Gente Son Interesados En Las Actividades Pero Actualmente La XPD Y La Décima Escuadra Y Nosotros Lados Son Del Mismo De La Misma Moneda O Así Publicly No Sé Que Es Eso Creo Publicidad O Público Dice La XPD Hanles Toda El Caso Hazard Pero Nosotros La Décima Escuadra Somos La Verdadera Operación Que Se Encarga Pues De Todo Porque Recuerda Que La Policía No Tiene Habilidades Especiales Solo Los De La Academia Dice Quien Efectivamente Hace Sus Organizaciones Secretas Correctamente Dice La Décima Escuadra Es Un Secreto Una Fuerza Secreta De Tareas Algo Así Esta Información Es Nada Que Creo Que Está Fácil De Aprender A ver Si Dice Y Es Altamente Clasificado Por El Estado Ya Saben Es Secreto Pues Así Que Por Favor No Menciones Nada De Lo Que Hoy Está Aquí Dice La Décima Escuadra Científico Tecnológico Y Más Lejadas De La Capacibilidad Capacibilidad Capabilidad Capacibilidad O Capacidad Creo Que De La Tecnología Moderna Si Esta Información Se Filtra Creo Liket Tú Y Los Demás De Este Cuarto Podrían Estar En Tremendo Peligro Y Ellos La Información La Memorias Son borradas Sí Y Así O Lo Siento Dice Supuse Que Esto Sonaba Como Un Twist ¿Qué Es Bueno Se Cruy No Se Es Necesalmente Para Dispensar La Justicia Blah 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 Nosotros Selechimamos Un Miembro Y Para Tomar Tomar Corazón Y Blah 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 Dice Si tú deseas Declinar Esta Oferta Haznoslo Saber Dice Alice Cash Overbreak Dice Nosotros Miramos Como Como WTF Y Tu escuadra El nombre es Avis Compañía El escuadrón Nombre es Avis La Compañía Bienvenidos A La Decima Escuadra Primero Yo Transfiré Esto A Tu Ese Vice Recibí 100 Y Accomplición Misión De 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 Dice Que Tenemos Preparados Un Equipamento Para Recluta Para Recluta Es Por Novatos Y Que Vamos a Tener Un Curriculo De Entrenamiento Que Vamos a Ir A La Primera Misión Misión Es una Emergencia Dice Pon la Llamada En el Monitor Dice Roger Dice Copiado Este es Mau Coto Del Código De La Física De La Agencia Física Acá La CPA Especial Policía Fuerza La Fuerza Policía Especial Equipes De Comunicación División Pues ya saben Que son Como los H Chichinclés Que Tenemos Un Llamado Así Para La Academia El Tiempo Es Tiempo Es Dinero Dice Si Lo Siente Dice Que Como Están Dando Muchas Vueltas Dice Rápido Que Se Encontraron Muchos Variantes Que Vamos A Elimera Variantes Dice Entiendo Pues Vamos Para Allá Dice Dice Copiado Kaito La Compañía Del Abismo Y Yo Dispatch Algo Así Que Dice Que La Compañía Ha Sido Formada Hace Unos Minutos Y Ya Vamos A Tener Una Real Misión Dice No Te Puedo Yo Puedo Cuidarte Yo Puedo I Can Take Puedo Cuidarme De Estos Variantes Yo Misma Dice Vamos A Continuar Bla 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 Que Su Seguridad No 100% Acompañada Dice Yo Puedo Dejar La División Exacto Vamos A Darle Que Si Porque Es Lo Que Quieren Dice Me Gusta Tu Entusiasmo Es Que Nos Dieron Elegir Si Nos Queríamos Ir O Quedar Y La Misión Es Aceptada Y La Variante De Misión Vamos A Detalles De Aquí Y Tu Tu Puedes Subar Con Si Ya No Habían Dicho Bla 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 Y Chip 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 Es Que Nos Dan A elegir Quien Es Y Así Es Que Ya Estaban Seleccionados Ok Vamos a La Emisión Gakudo Par Digo No Variante La Emisión Ok Emisión Variante Emisión Aquí Está Y Aceptar Emisión Y Listo Y Pues Bueno Chicos Espero Que Les Ha Gostado Este Video Nos Vemos En Otro Siguiente Video Más Porque Esto Es Muy Largo Ya Saben A Lo Que Va Dice Que Todo Está Listo Y Que Más Más Cosas Sobre Lo Que Está Pasando Dice Que El Desierto No What The Far La Explanación Adecuada Kaito O algo Así Dice Yo creo Ya saben Ok Tenemos que creo que hacer formación Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado este video Nos vemos en otro siguiente video más Cuídense mucho Hasta la próxima Bye bye Si quieren jugar esto de juego al máximo Y comprender todo Tienen que saber un poquito de inglés O también usar otro teléfono Y ahí grabar el traductor Más fácil Lástima que yo no tengo otro teléfono Y pues bueno eso ha sido todo Hasta la próxima Bye 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 bye